Ok gente de YouTube, si me toca una pet común o no común, termina el... ¡Aaah! Ahora sí, de nuevo. Si me toca una pet común o no común, termina el video. Veamos, y ojalá mínimo me toque una ultra rara. Porque la otra vez me tocó una pet que es un robot y es ultra raro. Y la verdad es que es muy lindo. Es este, a ver, espérate que lo busco. ¡Uuuuh! ¡Ay, me anda laggeado! Este es súper lindo. La gente da mucho por eso esta... ¡Ay! ¡Se me enreda la lengua cada rato! Extrañamente siempre dan harto por las nuevas pets, así que es sospechoso. Pero bueno. ¡Ay! Ahorita recién acabo de hacer un trade. Creo que fue lo mejor, creo. Acabo de hacer un trade recién, recién antes de empezar con el video. Hice un trade con una chica. La verdad es que me encantó. Me encantó. Me dio este zorrático R. Yo le di este, pero estaba totalmente crecido y a cambio ya me dio este. Y le agregué este también y otras cosas. Así que yo creo que sí estuvo bien. Ah, y también... Miren lo que me dieron a cambio de un huevo roto. Miren. Maravilloso, ¿no? Yo creo que sí me gustó mucho también. Ahora vamos a ir... ¡Ah! Bueno, ahora voy a reiniciarme para poner el huevito a dañarlo y a ver si me toca algo bueno. No, porque estoy esperando que me toque algo bueno. Voy a poner el huevito. Me va a estar el huevo. Huevo roto. Ahí está. Vamos. Ay, no. ¿Pero por qué se me ponen ahí? No. Ay, qué pesado el huevo. Pero por qué... ¿Por qué no toma el huevo hoy? Es como raro. Súper raro. Ok, vamos a esperar. Por favor, una legendaria. Yo feliz si me toca el alicornio o el dragón ese viejo. ¿Se imaginan? Ay, por favor. Por favor, por favor, por favor, por favor. Por favor. ¿Qué es? ¿Qué... ¿Cuál es? ¡No!